En el taller anterior, el taller 8, hay un cuadro grande de una página donde les muestra las tres etapas o las tres épocas en la historia del pensamiento humano. Está el renacimiento, que es el que da paso a la modernidad, y en la modernidad, a partir de la modernidad, la ilustración. Entonces vemos que, si lo recuerdan, que el renacimiento ocurre en el siglo XV. La modernidad, entonces, trabaja siglos XVI y XVII. Y la ilustración, entonces, ¿en qué siglo ocurre? Simón. Ya tomo nota de los que están. ¿Quién me cuenta en qué siglo ocurre la ilustración? Voy a buscar la guía para compartirla y trabajar. ¿Listo? Del siglo XVIII. Del siglo XVIII, sí señor. Sí, del siglo XVIII. Entonces, no se les olvide, ¿no? El renacimiento, siglo XV, época moderna, siglo XVI y XVII, y ilustración siglo XVIII. No, espérenme, estoy buscando el taller, porque por andar conectándome no había buscado ni el taller. No, vino a taller 10. La ilustración. Ya se lo comparto. No han comenzado a desarrollar el taller, no se preocupen. Siguen aquí el desarrollo del taller y cuando lo vayan a desarrollar, pues se les va a facilitar un poco más. ¿Les parece? No se sientan por ahí agobiados si les pregunto y no saben. Sencillamente, pues, profe, no sé, no he desarrollado el taller, aunque de la ilustración ya hemos trabajado el año pasado, ya hemos trabajado en el mundo de Sofía. ¿Ya lo pueden observar? ¿O todavía no? Ya, profe. Ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver si podemos ver un pequeño video sobre la ilustración. Acá, colas. No lo busqué antes de conectarme y ahora no me dejo. Lento anoche tuve clase y tenía exposición y tenía mis diapositivas y video para la exposición y no sé qué pasó, no me dejo compartir nada. Pero pude hacer la exposición. Y es que este computador como que ya quiere trabajar más tampoco. Un pedacito ya. Vamos a ver, les voy a compartir el video. No. No. Sobre la ilustración. Es corto. Lo que diga corto no es tan corto. Ahora. Ya lo puede ver. En el siglo XVIII, es llamado el siglo de las luces, debido a que los pensadores de la ilustración sostenían que la raza humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. En el siglo XVII, principalmente entre Inglaterra y Francia, se trata de un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de la cultura. La filosofía, la filosofía, la economía, la política, la ciencia y el arte, todo fue cuestionado por los pensadores de la ilustración, también llamado iluministas, porque venían a iluminar a un mundo de las ideas de la iglesia. La historia de este siglo consta de dos etapas, la primera en la que se mantiene el antiguo régimen, con la monarquía absoluta del siglo XVI en Francia, la segunda de cambios profundos, culmina con la revolución estadounidense, revolución industrial en Inglaterra y la revolución francesa. En esta última, la ilustración culmina logrando también el mundo. En la primera etapa, los diósofos ilustrados no estaban conformes en el mundo que vivían. En base a eso, comenzaron a criticar todo lo que no tuviera una base racional y toda la estructura del antiguo régimen era criticado y cuestionado por los pensadores. Como ejemplo, tenemos a Montesquieu, pensador político, publicó en 1748 una obra política llamada El Espíritu de las Leyes. Señalaba la separación de los poderes del Estado, en ese entonces absolutistas, dividirlos en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu desarrolló en esta revolución... ...el liberalismo clásico, corriente que fundamentaba el Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, la democracia participativa, la división de poderes, apostando al desarrollo de las libertades individuales y a partir de estas, el progreso de la sociedad. Había una gente entre los intelectuales de aprender y enseñar en ese mundo donde el 70% de Europa era analfabeta. De aquí. Enciclopedia, una recopilación de todos los conocimientos habidos y por haber, destacando en su creación figuras como el filósofo Tiberot y el matemático D'Alembert. El libro, publicado en Francia en el año 1641 en varios tomos, reunió unos 60.000 artículos sobre temas tan diversos como matemática, astronomía, física, química, preparados por 160 especialistas. Era la primera vez en la historia que se hacía una obra literaria colectiva tan importante. Ocupó durante 25 años a unos 2.000 trabajadores. Con esta obra, querían educar a la sociedad porque una sociedad de culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. El absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Tuvo colaboración de varios intelectuales como Rousseau, autor del discurso sobre la verdad y el contrato social. Y es completada la obra en 1764 con el diccionario filosófico de Voltaire. De esta manera, nos centraremos en la vida del escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Figura muy importante en la ilustración. Nació en París en el año 1694 con el nombre de François-Marie Arouet. François-Marie Arouet estudió latín y griego con 10 años, derecho a las 17, y su padrino lo introdujo en una sociedad libertina. Un movimiento que creía en una especie de ley natural y en la práctica de la libertad de las relaciones sexuales. Para los libertinos, la vida humana es estrictamente natural y la naturaleza es la perfección divina. Los instintos no pueden ser restringidos y no hay pecado si el hombre se comporta de acuerdo a la atracción natural y a la física. Esto afectó totalmente la conducta y mentalidad del escritor, que en 1713 se convirtió en el secretario de la embajada francesa en La Haya, cargo del que fue expulsado después debido a un idilio con una refugiada francesa. Luego él escribe su tragedia, donde él fue llevado preso por hacer una alusión al libertinaje sexual de una duquesa. Una vez liberado, fue desterrado y adoptó el seudónimo de Voltaire. Luego escribe su tragedia, Edipo, donde él es llevado preso por hacer una alusión al libertinaje sexual de una duquesa. Una vez liberado, fue desterrado y adoptó el seudónimo de Voltaire. Estrena finalmente Edipo en 1718 y la Enriade, dedicada al rey Enrique IV. Y aunque fue un éxito por problemas externos, Voltaire vuelve a ser encarcelado. Al cabo de cinco meses, él seguía sosteniendo su derecho a duelo por libertad y fue liberado y desterrado a Gran Bretaña. Se instaló en Londres y allí Voltaire recibió una influencia determinada en la orientación de su pensamiento. Cuando regresó a Francia en 1728, Voltaire descubrió sus ideas políticas, el pensamiento del científico Isaac Newton y del filósofo John Locke. Luego, firmadas en sus cartas filosóficas o inglesas, que harán aparecer a la sociedad francesa como atrasada, sin tolerancia, causando gran controversia y exámencia. Voltaire debería servir como vehículo para llegar a modificar la sociedad de entonces. Sus sátiras sarcásticas y escritos filosóficos demostraban su odio a la intolerancia, la tiranía y la diversidad del cristianismo. Y eso provocó que tuviera muchos enfrentamientos frecuentes con religiosos y políticos. El estilo de Voltaire es de gran simplicidad y naturalidad. Y se adapta para... Una obra que ejemplifica a cabal... Aunque este libro es estudiado primordialmente por tu enfoque filosófico, está bien interesante analizarlo como una obra literaria. Son muchas las características de la escritura de Voltaire que llaman la atención. Su ingenio y su facilidad para la escritura son asucruces. Su escepticismo y simitmo lo hacen arrogante para algunos. Su ligera ironía y sus excusos son muy atractivos. Una de las características sobresalientes. Es la brevedad con que Voltaire escriba. Él presentó la vida aventurina de Cándido como un libro no muy largo. Su brevedad también se puede notar en la narración, descripción y diálogo. Su primer capítulo, por ejemplo, contiene menos de 700 palabras y sin embargo incluye un buen número de hechos y descripciones. Otra de las características claras... A pesar de que ha tomado mucho de la era clásica, su prosa es simple y fácil de decir. Se considera que Voltaire escribía en el más claro francés de la historia literaria francesa. Su giro podría ser definido como una transición entre el clasicismo y el romanticismo. Se considera que Voltaire y dejando todo su ser en sus obras, en sus cintas, en su forma de pensar, transcrita en un papel. Frases como, no comparto lo que dices, pero desde que diré hasta la muerte, me he hecho a decirlo. La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino lo que más. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Voltaire, un escritor que no parece del siglo XVIII, uno de los luchadores que siempre fue adelante con sus proyectos, pese a que el gobierno o el pensamiento ignorante de la gente estuviera en su... Bien, este video es como para verlo unas cinco veces. Hasta quedarse con la esencia de la ilustración. ¿No les parece? Bien. Después de ver el video, Andreu, Felipe, ¿qué es la ilustración? ¿Lo escuchamos? Ya no nos quedan sino diez minutos. Dice el primer punto, con mis palabras, ¿qué es la ilustración? Simón. Ilustración. Es un movimiento cultural, político, que la idea de la ilustración era cómo conseguir la felicidad del ser humano. Giuliani. La ilustración fue un movimiento político y cultural, ahí dice que nació en Francia, estuvo activo en Francia y comenzó en el siglo XVIII. Bien, entonces, la ilustración es una corriente filosófica, es un movimiento filosófico. Cuando ustedes expresen acerca de estos pensamientos, lo pueden hacer de muchas formas, corriente, movimiento, pensamiento, ¿listo? Un movimiento filosófico ocurrido en Europa, especialmente en Francia. Inicia en Francia, inicia en Francia, pero no se queda solo ahí, porque también está Inglaterra y sus alrededores. Con una transformación específicamente en el acceso al conocimiento humano. Para que ustedes tengan más elementos, para eso era el video, para reunir todos los elementos necesarios y poder explicar qué es la ilustración. Entonces, la ilustración se da gracias a un trabajo que hicieron los llamados, los filósofos ilustrados, que son los llamados los enciclopedistas. ¿Quiénes fueron esos enciclopedistas? Entonces, la ilustración es un movimiento cultural, el más importante de la época moderna, en el siglo XVIII. Eso no lo pueden dejar, así hoy no hagamos más nada, pero quede claro el concepto de ilustración. Movimiento cultural, ¿cierto? Cuando hablamos de cultural, tiene que ver con el acceso a la cultura, y el acceso a la cultura se da gracias a la educación, el más importante de la época moderna. Y se trata, entonces, de la confianza absoluta en la razón como facultad orientadora del conocimiento en todos sus niveles. Esa capacidad del hombre de acceder al conocimiento. ¿Me siguen? Entonces, acceder al conocimiento en todos los niveles. ¿Cuáles niveles de la época? Pues la ciencia, el arte, la filosofía, la política. Tenemos que se enseñaba matemáticas. De ahí que también se le llame el siglo de las luces. Entonces, cuando les pregunten, ¿cómo se le llama la época de la ilustración en el siglo XVIII? ¿Cómo se le llama? El siglo de las luces. El siglo de las luces. ¿Por qué? Dicen los filósofos que fue la época de encender las luces de la razón. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué encender las luces de la razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, uno solito. ¿Por qué era necesario encender las luces de la razón? Por ahí hay un datico en el video. María José. No he tomado lista. Les voy preguntando. ¿Por qué encender las luces de la razón en el siglo XVIII? Imagínense, eso hace poquito. Estamos en el siglo XX y ese movimiento se dio en el siglo XVIII. O sea, relativamente hace poco tiempo. O sea, que la humanidad pasó 18 siglos prácticamente en la ignorancia. Dice que más del 80% de la población era ignorante. ¿Qué significa eso, Brian? Están en la clase María José, Andrew, Brian. Brian, lo escuchamos. ¿Qué significa el hecho de que más del 80% de la población fueran ignorantes? O escuchamos a Glenys. Dayan, cuando empezamos habló y lo escuché muy bien. ¿Qué significa el hecho de que más del 80% de la población fueran ignorantes? ¿Qué significa el hecho de que más del 80% de la población fueran ignorantes? Bueno, entonces anoto los que escuche, porque Michael. Profe. O sea, eso es como cuando están en, digámoslo así, ellos no entienden, o sea, ellos toman las decisiones por ellos. ¿Qué es un ignorante, Glynis? Que le hace falta conocimiento. Muy bien, que le hace falta conocimiento. Simón, ¿qué es un ignorante? Simón. Está María José Andrew, Brian, Glynis, Jefferson, Laura Vera, Luis David, Michael, Santiago, Simón, Giuliani. Entonces, espero escuchar sus voces, por favor. ¿Qué es un ignorante? Pues una persona que no tiene conocimiento, una persona que no sabe cómo resolver los problemas, una persona que pronto no se ha ilustrado, ¿cierto? No necesariamente que haya ido al colegio, porque hay muchas personas que no han ido a la escuela, no han ido al colegio y sin embargo no son ignorantes. Hay personas que han ido hasta la universidad, tienen doctorados y siguen siendo ignorantes. Entonces, ¿qué es un ignorante, Michael? Es la falta de conocimientos de la cultura en general. Es que le falta sabiduría para resolver las cosas, ¿cierto? Y entonces nos dicen que por eso es el siglo de las luces, la época de encender las luces de la razón. Algunas características de este movimiento son la fe en la idea de progreso. Ellos creen que con la ilustración la sociedad, la humanidad va a progresar, ¿cierto? Para los ilustrados, las luces de la razón correctamente orientadas van a permitir el avance y el perfeccionamiento de la vida humana. O sea, ellos ven en la ilustración una posibilidad de tener éxito, de desarrollarse. Y entonces los nuevos métodos científicos posibilitan el desarrollo de muchas áreas del saber y el mejoramiento de las técnicas requeridas para dominar la naturaleza y ponerla al servicio de la humanidad. Recuerden que también se da la revolución industrial y la revolución industrial es el producto de esa ilustración. Vamos a recordar unos datos súper interesantes del video. Incluso hay cosas que ni siquiera yo sabía, o sea, detalles de esa época. Sabemos que en esa época o la ilustración se dio porque los famosos filósofos ilustrados hicieron un trabajo, recopilar todo el conocimiento en lo que se llamó la enciclopedia. A quienes hicieron la enciclopedia se les llama a los enciclopedistas, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se hizo esa enciclopedia? Para que el conocimiento fuera accesible a más gente, para que lo pudieran adquirir y, yo me imagino que como hacemos ahora, comprar los libros y poder leer y acceder al conocimiento. Dice que los enciclopedistas fueron Montesquieu, Diderot, de Allen, Bert, Voltaire, ¿quién se me queda? Son como unos seis que son los máximos representantes de la ilustración y son quienes hicieron la enciclopedia, los enciclopedistas. Dice que la enciclopedia fueron más de 60.000 artículos escritos y que los escribieron más o menos 160 especialistas. O sea, eso no la hizo una persona, cinco personas, no. El pensamiento de toda la historia, porque eso está desde la época de los filósofos de la naturaleza, recogieron todo ese conocimiento y lo organizaron en 60.000 artículos y para ello trabajaron, dice que trabajaron más o menos 2.000 trabajadores. Ojo, 160 especialistas organizando el trabajo, pero tenían 2.000 trabajadores. O sea, fue una empresa gigante para lograr escribir, dejar escrito el conocimiento. ¿Y recuerdan cuántos años se gastaron escribiendo la enciclopedia? Que puede ser una pregunta de la evaluación. ¿Cuántos años? Uno solito. La enciclopedia se escribió durante 25 años. Fue un proyecto de muchísimo tiempo. Eso no fue tampoco de la noche a la mañana. Entonces, sus máximos representantes Montesquieu, las ideas de John Luke, Diderot, de Allenberg, Voltier. En el segundo punto decía que tocaba hacer la línea del tiempo. Pues la línea del tiempo es tomar quiénes fueron los del Renacimiento, quiénes fueron los representantes de la época moderna, siglo XVI y XVII, y luego viene la Ilustración, el siglo XVIII, con sus máximos representantes. Entonces, en la línea colocaban el primero, el segundo, el tercero, por lo menos cinco representantes de la Ilustración. Entonces, el proyecto más importante de la Ilustración fue la enciclopedia y el proyecto de educación para todos. ¿Por qué? Porque más del 80% de los ciudadanos eran ignorantes, eran prácticamente analfabetas. Otra de las características de la Ilustración es la actitud crítica y tolerante. Fue ese deseo de acabar con los viejos prejuicios e intolerancias frente a las nuevas ideas. Cada cual es libre de expresar sus puntos de vista y tiene el derecho a someter sus ideas al debate público. Y lo importante es examinar todo con juicio crítico para distinguir la verdad del error. O sea, la intención de la crítica es que la persona o la gente sea capaz de distinguir la verdad del error. Hay mucha gente, incluso en la sociedad actual, y yo podría decirles aquí en California, que no acepta la crítica. ¿Por qué? Porque les molesta o porque no les conviene que el pueblo sea capaz de distinguir la verdad del error. Entonces, el segundo punto deben hacer la línea del tiempo de la Ilustración los pensadores de esta corriente. Si ustedes tomaron nota en el video, les dieron los pensadores de esta corriente. ¿Cuáles son? ¿Los repasan, por favor, de a uno? Juan Jacobo Rousseau es uno de ellos. Juan Jacobo Rousseau. 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 Le dicen el conde de Montesquieu. ¿Quién otro? A ver, porque ya casi me toca cerrar. A ver. En el cuadro de la época, en el cuadro del taller ocho, donde nos muestran la época moderna, sus tres siglos de resplandor, 15, 16, 17 y 18, nos dicen que los principales representantes de la ilustración están Denis Diderot, 1713-1784, Voltaire, que se llamaba Francisco María Arouet, 1694-1778, yo creo que es uno de los más importantes, si recuerdan la historia de Voltaire, que fue uno de los que fue capaz de desarrollar toda la libre expresión hasta el punto de ser perseguido por su estilo, por su crítica, por su forma de decir las cosas, sin embargo fue uno de los que más aportes le dio a la época de la ilustración. Una de sus obras máximas fue El Cándido, que es la novela que muestra su estilo, su ingenio y su facilidad para escribir, dice que él escribe con una brevedad increíble en la narración, la descripción y el diálogo, que la lucidez en la prosa para él es muy fácil, es simple y fácil de seguir, o sea que si leemos los libros de Voltaire o de Voltier, los vamos a entender muy fácilmente. Dice, la frase que más me llama la atención es, la idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. ¿Sí la entienden? ¿La frase? La repito, la idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás, entonces fíjense lo que pasa alrededor de ser idiota, ¿no? Bien, los dejo entonces con el taller, ojalá lo desarrollen muy bien. Si se fijan alrededor del taller, pues están los pensadores de los que trata el video. Si necesitan volver al video, vuelven y lo ven, porque el contenido que tiene es bastante interesante, bastante enriquecedor, entonces ojalá y lo puedan disfrutar. ¿Listo? Que tengan un feliz día. Ah, bueno, la evaluación de ética la hago la semana entrante, yo diría el lunes, no. La haría el jueves, ¿listo? Y como ya con esto terminamos ética, ya hemos cerrado filosofía también. Ya les hice la evaluación, no me acuerdo. La evaluación de filosofía no se ha hecho, del taller 10. Entonces se preparan para la semana entrante, tienen la evaluación del taller 10 de filosofía, la evaluación del taller 10 de ética y cerramos filosofía y ética. ¿Listo? Quienes tengan pendientes talleres, por favor, los suben, porque después de que haga la evaluación, ya no les recibo más talleres. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.